¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Como ya pudieron ver por el título de este video y por cómo estoy maquillada, el video de hoy va a ser un maquillaje de sirena y estoy súper emocionada con este maquillaje. Me gustó mucho que está súper colorido y que es como salir de tu zona de confort. Estás haciendo algo muy diferente a lo que normalmente harías. Y los labios puedes cambiar el color de labios. Yo decidí ir por algo también muy colorido para complementar todo el maquillaje, pero pueden ir con un nude o con un rosa bebé. Entonces ya es dependiendo de ustedes. Y también pueden cambiar los colores de todo el maquillaje dependiendo de cómo sea su disfraz. Entonces bueno, espero que les guste y vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar aplicando este primer que como lo van a hacer para Halloween, pues quieren que les dure toda la noche o toda la fiesta, no sé qué vayan a hacer en Halloween. Luego vamos a aplicar esta base. Yo estoy aplicando esta de MAC porque quiero que sea una cobertura muy alta. Y la voy a difuminar con una brocha porque a mí personalmente no me gusta la Beauty Blender o una esponja porque me tardo mucho y no soy una persona muy paciente que digamos. Entonces me gusta más hacerlo rápido con esta brocha que es de E.L.F. Luego voy a aplicar un poco de corrector porque como ya apliqué una base con una cobertura muy alta, no quiero aplicar un corrector también que una cobertura muy alta, entonces este voy a aplicar tantito. Luego voy a contornear mi rostro con este corrector que es unos tonos más oscuros que el tono normal de mi piel y lo voy a difuminar con esta brocha también. Así primero como en línea y luego en movimientos circulares para difuminarlo alrededor de donde lo quería aplicar. Y también lo voy a poner en la frente y en el cuello. Luego para darle un poco de color a mi cara le voy a aplicar un rubor que es un rubor duraznito y luego voy a aplicar mucho iluminador porque como es un maquillaje de sirena quise aplicar un extra iluminador. Luego voy a rellenar mis cejas de una manera muy natural, no quiero que se vean muy falsas ni nada. Entonces bueno, las voy a aplicar así normal. Luego voy a pasar a mis ojos con esta sombra primero, es una sombra rosa de NYX y es como un fuchsia y lo voy a aplicar en la cuenca del ojo, también en la parte exterior y lo voy a difuminar hacia adentro pero quiero que se enfoque más en la parte exterior porque luego vamos a estar aplicando otros colores, entonces este va a ser como el tipo color de transición por así decirlo. Y luego después de esto voy a aplicar este color azul que tiene un poco de brillo y lo voy a aplicar en todo el párpado móvil con esta sombra, digo con esta brocha que es como plana entonces la voy a aplicar en todo el párpado móvil. Luego voy a aplicar esta sombra morada en la cuenca pero la estoy enfocando mucho en la parte exterior y difuminándola con el rosa y luego ya nada más la llevo hacia adentro pero va a estar más enfocada hacia afuera. Luego voy a volver a aplicar esta sombra azul porque al difuminar se hizo como, se desvaneció. Luego apliqué este pigmento que es un pigmento como blanco pero es más brillo entonces lo apliqué también con el azul para que resaltara más. Luego voy a tomar este delineador que es morado, también es de NYX y voy a hacer el delineado como siempre lo hago con la colita de gato y todo pero ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran y del color que ustedes quieran. Luego voy a aplicar estas mallas de red, pueden usar también de las que usan las cocineras que son las para el cabello, para protegerlo y la voy a estar estirando para que los agujeros se hagan más grandes entonces voy a estar aplicando la sombra azul, una sombra azul mate alrededor, como si estuviera contorneando mi cara pero con una sombra azul y la voy a estar aplicando en toquecitos porque descubrí que si la estás aplicando como si estuvieras difuminando o algo así, no se va a... la pigmentación no va a ser la misma y no se va a ver bien entonces la estoy aplicando como dije a toquecitos y también como dije como en las zonas donde contorneé pero este azul que es como para el contorneado va a ser entre el rubor y entre el contorneado entonces no es tanto como en el huesito, debajo del huesito es más en el huesito entonces bueno voy a estar aplicando esta sombra azul luego ya después de haber terminado con ese que me haya gustado el resultado voy a aplicar esta sombra morada, pero como pudieron ver me salté la parte del medio de la frente y la voy a estar aplicando arriba del azul para luego pasar con el rosa con el rosa voy a aplicarlo en medio de la frente donde no había aplicado el morado y un poquito al terminar el azul y el lila o el morado y así voy a estarlo aplicando, ya es dependiendo como los colores que a ustedes les gusten luego con el pigmento que les dije que es como blanco pero es más brillo que blanco lo voy a estar aplicando alrededor de todo donde hice esto luego bueno este fue el resultado al quitarme las mallas entonces me gustó mucho como quedó, se ve súper padre luego le pueden añadir algo más, esto se trata de echar a volar su imaginación entonces yo apliqué estos glitter y que es como, son diamantinas grandes y luego la diamantina normal en color rosa y la diamantina grande es color morado, plata, rosa son diferentes colores y lo estuve aplicando de un lado y de un lado y una arriba de la ceja luego puse la sombra en la línea de las pestañas azul y puse rimel, también apliqué pestañas fuera de cámara luego delineé mis labios y luego puse este color morado como les dije yo decidí un color súper colorido pero ustedes pueden poner un nude o un rosa bajito ya como ustedes quieran y bueno este es el maquillaje, espero que les haya gustado espero que les haya gustado el video de hoy denle un me gusta si fue así suscríbanse para que no se pierdan ninguno de mis videos síganme todas en mis redes sociales tengo instagram, twitter, facebook y snapchat todas se las voy a dejar en cuadro de descripción por si me quieren seguir y nos vemos en la próxima bye